El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, expresó este jueves que el gremio magisterial que este representa está dispuesto a colaborar con el nuevo ministro de Educación, Ángel Enrique Hernández. Hidalgo sostiene que el sindicato y todo el magisteriado siempre han procurado colaborar con el MINER y con todos los que vayan a ocupar esa posición. El nuevo titular del Ministerio de Educación fue designado en el cargo la noche del miércoles por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 414-22.